En la República, ¿cuántos y cuantos se encuentran o que no les sentía en el otro lugar? ¿No les ha pasado? Aquí vamos a pedirle a... ¿Nos quieren ayudar a cantar? Esta se llama la Mama de la Comunicación. ¿Salecha de aquí? Buenas noches, amigo. Buenas noches, señores. Bueno, para que ahora tengan esta cara de princesa, vamos a cantar un son maravilloso. Vamos a cantar la mamba. ¿Qué dice? Un, dos, tres, cuatro. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. A ver, a todos, vamos a cantar la mamba. ¡Gracias! 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 bien bien quien publicó a ver es fíjense bien ese es el rato del resumen queremos que ustedes nos apoyen en el coro tomen su mano en el coro lo que ustedes tienen que decir es el resumen el resumen el resumen una, dos, tres el resumen el resumen el resumen otra vez una, dos, tres el resumen lo que pasa es que no sirve nuestro odio bueno vamos a tratar de reparar espérate ahí está el resto a veces a los alumnos se les hace el deseo de tener primas escolares eso motiva las canciones a ver que les parece este rap que nos sube ¿saben? ahorita vamos a bailar no 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 bueno una 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tramina tu jao. Adiós todo. Son tres pasados. ¡Pumple! 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 El resumen El resumen Creo que he llegado a la hora de presentar. ¿No se olvidó? O sea, que nos vayan sin presentar. O sea, disculpa. Pero queremos que nos ayude a presentar esto porque no lo hacemos. ¿Y esta cosa que elegimos para presentarnos? ¡Esta, María! ¡Esta, María! ¡Esta, María! ¡Esta, María! Porque ir aquí y allá, buscar aquí, buscar allá. Pero no queremos que se nos vayan estos años, no queremos dejar las cosas así. Y es por eso que, con el gesto que nos hicieron a mí para presentarnos, estamos haciendo este cancionado. ¡Esta, María! ¡Esta, María! ¡Esta, María! Nuestro compañero, Omar, de la Estadera África. De la Universidad de Madrid, Mariano Martínez. Todos los mejores, para Angélica, por pesar, por mi vida. Y aquí, el representador de todos los demás, Carlos. Y aquí, el representante de todos los demás, Carlos. Esta canción que canto, amigos, hace dolor, que viene el rey, su rato, amigos. Y aquí, el representante de todos los demás, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para nosotras eso hubiera sido genial. Desgraciadamente no se pudo hacer, pero con la presentación a ustedes basta. Porque es que ustedes también son jóvenes. Y esperamos con esta canción dejarlos un poco en la reflexión. ¿Por qué estás tarde? ¿Vos tenías que llegar a tu plano? Lo que pasa es que tuve que hacer un trabajo y se retrasó el tiempo. Si no se te prende, esto es un pretexto cuando te vas a... te aburrán tus amigotes y todo. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! Eso que me interesa, ¿no? Es mi dinero. Yo trabajo para contenderte a ti y a tu madre. ¡Pero papá! ¡Papá nada! ¡Cállate y vete a dormir! No tengo tiempo ahorita para ti. ¿Sí? A veces quisiera... ...y un beso de casa. Y eso que... ...que no me entiende. Quisiera sentirme libre, pero... ...siento que me hagan. Me gustaría que me comprendieran más. Que no me castiguen. Pero sobre todo... ...que me escuchen. A veces... ...quisiéramos volar... ...y tener nuestras alas... ...pero no las han cortado. Quisiéramos gritar... ...pero han sellado nuestras granjas. Quisiéramos extender nuestras alas blancas... ...pero no las han manchado. ...y que hacer entonces... ...que hacer entonces... ...descobrer nuestras alas blancas... ...y tener que limpiarlas... ...y limpiarlas... ...y esperar que llegue el amanecer... ...o darse el ocaso... ...para poder entonces extenderlas... ...este de la gente del pueblo... ...hacia donde... ...hacia nuestros ideales... ...hacia los que buscamos... ...hacia nosotros mismos. ...hacia nosotros mismos... 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 Quiero la suave paz, que son las nubes, con su comida, tierra y su mirada, que existo. Y deseo aprender a vivir, quiero sentirse conmigo, que es la libertad que no me ocurrí, aunque he soñado de seguir. Y no me puedo dar preguntas adentro, que me buscan caminar a sus pies. Y yo creo que yo quiero gritar al amor de vos, en la noche de que me vete a ti. Y sé que debo aprender a vivir, quiero sentir y ser consciente. Y esta es la libertad que quiero vivir, porque yo no voy a creer. En la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti. Y yo creo que yo quiero gritar al amor de vos, en la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti. Y sé que debo aprender a vivir, quiero sentir y ser consciente. Y yo creo que yo quiero gritar al amor de vos, en la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti, en la noche de que me vete a ti. Muchas gracias por habernos acompañado. Creamos que esto ha sido un esfuerzo conjunto. Y esta es una muestra de lo que estamos haciendo un poco en la Escuela Normal Superior de México. Gracias por habernos acompañado por mí. Y yo creo que soy responsable. El laboratorio de docencia, necesitamos aún por los gastadores de las maneras tradicionalistas de entretención. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no vean, que no lean cuentos, que después de leerlos los reconstruyan o los hagan, que después de escuchar la acción, las hagan, que después de descubrir sus casalajes, una fotonovela, una gran novela, que después de una telenovela, como decía David, ¿qué es eso? Se desmonten, las desconstruyan y las reconstruyan a través de un trabajo muy difícil. ¿Qué es eso? Se desmonta sobre la lectura y de ahí se deriva el tema. Todos los libros de texto, cuadernos de trabajo, clases tradicionalistas siempre arrancan. Si esto fuera exitoso, todos los muchachos van a amar en la lectura. ¿Qué es lo que sucede? Cada día ellos tienen sus registros personales. Ellos hablan y crean en los momentos de vista social, de adolescente, de su vida, de cósmico. A través de la construcción de docencia, intencionales, técnicas y activas, técnicas de movimiento mental, técnicas de integración de lo que un contenido determinado y un público también determinado, pueda jugándose a través de esto que se han llamado objeto de lengua. Esta es una muestra de un festival de canciones, o cancional, como quiero decir, por favor, de ponerse una palabra que me intenté hace 30 años. Cancionales, secuencia de canciones que nos van diciendo algo. Esto que ustedes ven ante un público adolescente, como el que nos ha señalado, los textos estrictos a propósito de ciertos errores, funcionan como crítica y análisis a los otros muchachos de reflexión sobre la lengua, sobre la ortografía, sobre la expresión, sobre la gramática. No creemos que a los muchachos deban solamente ser analizados a través del enfoque puramente comunicativo, sino que también los muchachos deben aprender, pero llegar al conocimiento, obviamente, con el crecimiento, posibilificación, por eso es justo. Pero la más grande devaluación, pensamos, es en la creatividad. Aquí están los objetos, los objetos de lengua. De nada se dedica a ninguna clase, sino que está demostrada en la creación de un objeto de lenguaje, en los objetos de lengua. Los objetos de lengua están valientes. Los muchachos vienen en su exposición de supermercado, algunos de los objetos que han hecho, radio novelas, autonovelas, cómics, carteles, canciones como este caje, que ustedes han escuchado, y muchísimos más, que hay algunos de los caras, a varios tipos de empate, etcétera. Tantos y tantos habitantes, movimos la gente a ayudar a los muchachos nuevamente, y que dicen la comunicación como centro de esta actividad, de su barrio, de este proyecto, de su mundo personal. Ellos son jóvenes, también, son jóvenes maestros. La diferencia del alumnado entre la historia de la más superior de la antigua y la historia de la más superior de hoy, como ustedes la han ya generado. Ellos son maestros, como nosotros éramos maestros de maestros que trabajan con la construcción, ellos son jóvenes como universitarios, que aún rebosan la adolescencia, que aún rebosan los deseos que viven y los deseos. Las acciones que les han hecho, que les han construido, que han liderado y que han realizado transacciones conversacionales, que han realizado temas proposicionales, etcétera. Ellos mismos han sido los universitarios, los creadores, como maestros y hermanos más creativos, y nosotros a reconocer a los grandes. Nosotros creemos que el amor superior de México, por lo menos, desde el ámbito de nuestra licenciatura, se dirige tan específicamente la más creativa. Nosotros tenemos que ser un monocista, esa vitalidad de ser creativos, porque el ser humano es, lamentablemente, un ser creador. ¿Somos legales de olor? Pues, nada, no tenemos que ser un mentirio. O sea, algunos se reforben los olivos. Lo único que queda, como decía el Salvador, son las flores y los cantos. Y eso es lo que queda de visuales como maestros, viendo que ellos nos proponen a ustedes, o les muestran sus acciones, como pueden ser estudiados, pero ya para los que entiendan, maestros. Se representarán, a veces, un problema terrible de imposiciones dictatoriales de algunos sectores, de algunos jefes, etc., que tendrán que aportar, pero están preparados, y que simplemente, para demostrar que van preparados para aportar el enfoque comunicativo funcional, que es lo que se está tratando, es demostrar en cuanto a su utilidad pragmática, en cuanto a su utilidad, en relación a la fuerza que debe centrarse en la comunicación, como en todas las ciencias del lenguaje, la psicolingüística, la sociosunudística, la etnografía, la lingüística, etc., que están aceptando cada día más. Les agradezco la presencia, y se me agradezco a ellos, porque, gracias a mí, reivindicar de nuestros niveles, por supuesto, ese mundo de sueños, que yo siempre he tenido como monstruos, el otro, el otro profesor, el otro profesor de la laboratorio de Docencia, porque tengo la cultura, también mis compañeros de laboratorio de Docencia, la maestra Beatriz, y mis discípulas queridas, de Rosa López de Rubén en Rubén estamos necesitando un trabajo para este año pensamos que va a recibir mayores grupos esto es todo lo que quiero decir a ustedes